Completamente llena, así lucía la playa del Mahahual, una de las más visitadas de la libertad. En el mar la vida es más sabrosa. La arena es algo medicinal para el cuerpo. Y usted la disfruta al máximo. Pues claro. Los turistas llegaron por sol y diversión en ese último día de vacación. Sí, esto me sirve un montón porque yo solo paso trabajando. Entonces he traído a todos mis hijos a que disfrutemos. Entre las olas del mar, botaron el estrés acumulado en dos años de pandemia. La pandemia enfermó a muchas personas encerradas. Ya que vamos quitándolos el estrés en la familia y amigos por aquí. Las olas le dan terapia a uno, los golpes donde lo arrastran a uno. Algunos decidieron apreciar las olas desde lejos. Le doy coquera, me llegó el misto, le doy coquera. Mientras que otros no perdieron el tiempo y disfrutaron de los tradicionales platillos que ofrece la costa. Pues no nos podemos ir de la playa sin comernos una minuta, un mango y una mariscada. Es como ir a un centro comercial y no llevar compras a la casa. Sin embargo, los rescates por ahogamiento no acaban. Hasta hoy, cuerpos de socorro reportan al menos cuatro personas fallecidas por inmersión. Por ello, los socorristas recomiendan a los veraneantes que el nivel del agua no sobrepase de la cintura. Todavía uno puede moverse fácilmente y desplazarse a cualquier lugar donde uno quiera. Si alguien ha ingerido bebidas alcohólicas, pues lo recomendable es no meterse. El alcohol genera una deshidratación en lo que es el cuerpo. Cuando están las personas dentro del mar, se van sintiendo más débiles. Y fácilmente las corrientes de agua pueden ocasionar problemas en ese caso. Lisset Santamaría, para Tele2.